Si la morre, cuando se abraza, es que lo siente, yo le llamo y tengo ¡Eso! ¡Eso! ¡Sómate, sómate, sómate! ¡Sómate, mío! ¡Sómate, mío! ¡Sómate, mío! ¡Eh, eh, eh! ¡Sómate, sí, no! ¡Sómate, sí, no! ¡Sómate, sí, no! ¡Qué rindito! ¡Oye, oye! ¡Eh! ¡Sómate! ¡Sómate! ¡Un, dos, tres! ¡Un, dos, tres! ¡Eh, eh! ¡Gracias! ¡Buenadillo, buenadillo! ¡Qué rindito! ¡Ven a todos! ¡Ven a todos! ¡Sí, no! ¡Sí, me gusta! ¡A mí! ¡Me gusta! ¡A mí! ¡Eh! ¡Só, sí, sá! ¡Sómate, mío! ¡Só, sí, sá! ¡Sómate, mío! ¡Eh, eh, eh! ¡Qué rindito! ¡Eh, eh! ¡Muídalo! ¡Ahí! ¡Prenados! ¡A mí! ¡Good gosto! ¡Ahí ya! ¡Prenados! ¡Ahí, se lo sap Saltledon! ¡Ahí! ¡ 않았ó还是, sobres! ¡ fed esté! ¡Oh! ¡Ahí ya! ¡Prenadillo! ¡Oh! ¡Ahí ya! ¡You, eh! ¡Cómo más! ¡Prenadillo! ¡Oh! ¡Eh! ¡Ahí! ¡Prenadillo! ¡Music! ¡Ahí! ¡Oh! ¡Ahí! ¡A ahora! ¡ punya customers! ¡Oh! ¡Ahí! ¡Ay! La gaza sería, la gaza sería, la gaza sería, vaya a decir. Argüñoso, vanidoso, va a llenarro y traposo. Argüñoso, vanidoso, va a llenarro y traposo. Ser lleno y caprichoso, sin vergüenza y suspiroso. Ser lleno y caprichoso, sin vergüenza y suspiroso. Dale, 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 dale. Argüñoso, vanidoso, va a llenarro y traposo. Ser vacío, vacío. Ser vacío, vacío. Ser vacío, vacío. Buenas, buenas. Por tu culpa traicioner, sufrañar de tristeza. Por tu culpa traicioner, sufrañar de tristeza. ¡Fuera! Agüiggs. ¡Oh, yeah! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Para bailar, para gozar, para bailar, para gozar! ¡Vayas! ¡Oye, oye! ¡Eh, eh! ¡Vamos, Roxana! ¡Vamos, viva! ¡Solecito! ¡Riva! ¡Vamos, viva! ¡Vamos, viva! ¡Vamos, viva! ¡Vamos, viva! ¡Gracias! 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 ¡Eso! ¡Eso! ¡Sobotino, sobotino! ¡Sobotino, sobotino, sobotino! ¡Lor, flor! ¡Ay, de mí te acordarás cuando estés más borrachín! ¡Ay, por mí te ganarás! ¡Joder! ¡Ay, de mí te acordarás cuando estés más borrachín! ¡Ay, por mí te ganarás! ¡Vamos bailando! ¡Vamos, gris, te ganarás ahí! ¡Bueno, bonito! ¡Eso! ¡O dos, sí! ¡O dos, sí! ¡Volivia, tira! ¡Cuáles tienes, cuáles tres! ¡Ay! ¡Ese es pasino, pasino! ¡Use es pasino, pasino! ¡Use es pasino, pasino! ¡Suavecita de amor! ¡Ay! ¡Qué rico! ¡Dónde están las mujeres! ¡Dónde están las mujeres! ¡A ver! ¡Sabel! ¡Ay! ¡Dónde están las mujeres! ¡Todas las mujeres! ¡Levanten la manito! ¡Dónde están las mujeres! ¡A ver! ¡Mujeres potosinas! ¡Orgullosas de ser de Potosí! ¡Levanten la mano! ¡Todas las mujeres! ¡Las mujeres! ¡Todas las mujeres que están embarazadas! ¡Bien! ¡Bien! ¡Potosí sigue creciendo! ¡Ese es! ¡Coño cariño! ¡Para ustedes! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¿Cuántos hombres están bailando con una mujer tóxica? ¿Cuántos hombres están bailando con una mujer tóxica? ¡Alberto! ¿Tu esposa tóxica o no? ¡Más o menos! ¡Es celosa! ¿Sí o no? ¡Más o menos! ¡Ay! ¡Celocita! ¡Eso! ¡Somos celosas porque les queremos! ¡Sí o no! ¡Eso! ¡Sí es celos porque le ama! ¡Eso! ¡Con el niño y con todo el respeto! ¡Alberto! ¡Alberto es tacaño! ¡Es tacaño sí o no! ¡Es tacaño! ¡No! ¡Es tacaño! ¡No me llega ni una cerveza! ¡Salud, salud! ¡Bobas heridas, señores! ¡Como te quiero Bolivia! ¡Como te quiero Potosí! ¡Eso es mi gente! ¡Para peinar! ¡Para gozar! ¡MSM! ¡Producciones! ¡Partichoke! ¡Lo máximo! ¡Eh! ¡Tres! ¡Y dos! ¡Uno! ¡Cristian Arrajal! ¡Plante Amor! ¡Buen! ¡Buen! ¡Para ti! ¡Eso! ¡Para las familias interesadas! ¡Para las familias interesadas! ¡Para las familias interesadas! ¡Para los hombres interesados! ¡Baila, baila! ¡Buenas heridas! ¡Buenas heridas! ¡Buenas heridas! ¡Buenas heridas! ¡Buenas heridas del mundo! ¡Dale, dale! ¡Así! ¡Rico, rico! ¡Así! ¡Dale, dale! ¡Así! ¡Dale, amor! ¡Buenas heridas! ¡Buenas heridas! Tento venta tu familia sin despeguei ¡Da,Geanya! ¡Buenas heridas! ¡Buenas heridas! ¡Buenas heridas! ¡Buenas heridas! ¡Rizo, rico! ¡Arriba, arriba! ¡Venendo, venendo! ¡La mano se ríga! ¡La mano se ríga! ¡La mano se ríga! ¡Así, así! ¡Vuelve! ¡Esa maldita! ¡Una maldita! ¡Esa maldita! ¡Vale, dale, dale! ¡Eh! ¡Fue a mi niñete en esa alma que me separa de ti ¡Cuándalo! ¡Tos padres no odianzas que no me quieren a mí ¡Cuándo! ¡La niñete en esa alma que me separa de ti ¡Tos padres no odianzas que no me quieren a mí ¡Vamos, suena! ¡Se vendiendo a tu familia se respecta la gente ¡Se vendiendo a tus padres se respecta la gente ¡Se vendiendo a tu familia se respecta la gente Yo no entiendo a que salve sin descartar ¡Vete, vete, vete, vete! ¡Vete, vete! ¡Eso sí! ¡Para gozar! ¡Vamos albento! ¡Vamos a ver como celosa! Yo no entiendo a que salve sin descartar Ya no entiendo a tus padres, soy despejado a ti. Ya no entiendo a tus padres, soy despejado a ti. ¡Es la batida! ¡Fler! ¡Fler! ¡Eso! ¡Dale, dale! ¡Así! ¡Rico que rico! ¡Dale, dale! ¡Así! ¡Rico que rico! ¡Es la batida! ¡Una que retina! ¡Es la batida! ¡Una que retina! ¡Eso! ¡Solecito! 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 ¡Vamos alierto! ¡Ey, ¿eh, tú? ¡Ey, eso! ¡Ey, güey! ¡Ey, güey! ¡Ey, güey! ¡Vamos alierto! ¡Vamos alierto! ¡Eso! ¡Sóvenido! 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 Dice... ¿Por qué me dejaste pasando? ¡Por qué me ganaste en amor, Miguel? ¡Vámonos, Alberto! ¿Por qué me dejaste pasando? ¿Por qué me ganaste en amor, Miguel? ¡Vámonos, Miguel! ¡Corazón, Miguelita! ¡Vámonos, Miguelita! ¡Miguelita! 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 ¡Si yo te quería, yo te amaba! ¡Miguelita! ¡Vamos, Césarino! ¡Se salenido! ¡Sóvenido, beso! ¡Brasalo! 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 ¡Sóvenido! 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 ¡Essino! 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 Una cerveza con la tonta, dos cervecitas para olvidar, lo que tomo, una cerveza con la tonta, dos cervecitas para olvidar, Miguelita, corazón, Miguelita, es amor, Miguelita, 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 Miguelita. Miguelita, Miguelita, Miguelita. Miguelita, 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 Miguelita. Abrazame, bésame, si me quieres como te quiero Abrazame, bésame, si me amas 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 como te quiero Abrazame, bésame, bésame, si me amas como te quiero Abrazame, bésame, bésame, si me amas como te quiero Abrazame, bésame, si me amas como te quiero Abrazame, bésame, si me amas como te quiero Abrazame, bésame, 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 si me amas como te quiero Abrazame, bésame, 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 si me amas como te quiero Abrazame, bésame, 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 si me amas como te quiero Abrazame, bésame, 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 si me amas como te quiero